When it's time, it's time to get lost Told you I'll be here forever That I'll always be your friend But the lost, I'ma pick it up to the end Now that it's raining, mom, it's up Don't have been so heavy, I love You can stand under my umbrella Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh Pa' mi no me da problema, ella, ella, no, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh Pa' mi no me da problema, ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fulnicando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma pero saca humo Si estoy con ella me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Solame saber algún motivo Si das mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Y tumbemos la cama de tantos gemidos Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envidia por lo que no tienes Cuando estás conmigo todos se detienen Se pone y le fuma a un baño de espuma Champaña con cava, hierba desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fulnicando, es mi Lambo Ella no me da problema Pa' mi no me da problema Ella no me da problema Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh No, 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 no Ella no me da problema Ella no me da problema Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Toda la mañana para estar así Folicando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma pero saca humo Si estoy con ella me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Sólame saber algún motivo Si da mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Y tú mismo en la cama de tanto gemido Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envía por lo que no tiene Y cuando estás conmigo todos se detienen Se pone y le fuma a un baño de espuma Champaña con cava, hierba, desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Toda la mañana para estar así